Y seguimos hablando del tema inseguridad porque durante esta tarde el jefe de policía de provincia de Santa Fe va a participar de la reinauguración de la comisaría 13 que está situada en calle San Nicolás al 2000 pero durante la mañana participó de reuniones con el ministro de seguridad de la provincia comandante Claudio Brillonis, por eso que estamos en comunicación con Ivana Fox en la capital de la provincia. Ivana, ¿cómo te va? Buen mediodía. Hola Dani, ¿cómo estás? Buen mediodía para todos. Bueno, hoy de hecho también aquí durante la mañana se reabrió una comisaría también, en este caso en barrio San Agustín al norte de lo que es esta capital. Esto de reabrir dependencias policiales es parte de lo que se ha de alguna manera puesto como prioridad o como objetivo de esta nueva gestión. Y en el marco también de esta nueva gestión a cargo de Brillonis lo que ha hecho hoy el ministro es reunirse con el intendente de Santa Fe. Así como lo había hecho el sábado allí en Rosario con Pablo Jafkin, hoy lo hizo aquí con Emilio Jatón, al margen de las problemáticas puntuales que atraviesa esta ciudad. Brilloni habló sobre otras temáticas y sobre otras declaraciones, sobre todo que se están haciendo, respecto de esta escalada de violencia que sufre sobre todo la ciudad de Rosario. Hay muchas voces que se han alzado, Dani, en torno a este tema. La hemos escuchado muy crítica, por ejemplo, durante estos días a la ex ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frédéric, había sido ella, de hecho, ministra de la actual gestión de Alberto Fernández durante algunos meses. Frédéric dijo que el problema de la inseguridad y la violencia de Santa Fe es su propia policía, que de hecho la policía de Santa Fe es una banda más. Bueno, ¿qué opina, Brilloni, sobre esto? ¿Qué opina el nuevo ministro de Seguridad? ¿Qué opina también él sobre esto otro que se viene diciendo, desde algunos actores, en este caso externos, a Santa Fe, respecto de que lo que hay que hacer es una intervención federal en la provincia? Sobre estos temas y otros habló Brilloni y vamos a compartir parte de lo que decía. La ex ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frédéric, está diciendo en las últimas horas que uno de los graves problemas de la provincia es su policía y que de hecho la policía es una banda más. Camino a la provincia todos los días, todo el día, soy de la ciudad de Santa Fe, conozco la policía de la provincia, conozco los jefes. Sí es cierto, hemos tenido casos de funcionarios infieles, casos de policías que han estado involucrados en distintas maniobras delictivas, pero han sido investigados y han sido apresados por la Agencia de Control Policial en algunos casos, en otros casos por la Agencia de Investigación Criminal, y fíjese que paradójico, los integrantes de estas dos unidades que pertenecen a la policía de la provincia son policías. Entonces, es cierto que tenemos funcionarios que deben corregir sus actitudes, que aquellos que delinquen tienen que ir presos, porque esa es la decisión política que tenemos, policía que comete un delito no es un policía, es un delincuente y tiene que ir preso, pero son casos aislados, no es la mayoría, tenemos policías que han arriesgado sus vidas. Cuando se habla de intervenir el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo en la provincia de Santa Fe, ¿se exagera, se especula políticamente? Son consideraciones que, la verdad, para mí están fuera de contexto. Las autoridades institucionales de toda la provincia, en todos los fueros, en todos los ámbitos, están cumpliendo su trabajo de una manera, para mí, que demuestra responsabilidad, dedicación y vocación de servicio. ¿Qué dejó ayer la reunión con familiares de víctimas en Rosario? ¿Qué le pidieron ellos? ¿Qué prometieron ustedes? Nos pusimos una agenda de trabajo en común. Dentro de un mes, aproximadamente, nos vamos a volver a juntar con el gobernador, con el intendente, con los vecinos, con los familiares, quiero decir. Bueno, ellos plantean la necesidad de neutralizar las comunicaciones que hay entre la cárcel y el territorio, mayor refuerzo en materia de investigación judicial para los crímenes que se cometan, mayor poder a la hora de tener que determinar cuáles son las condenas o las sentencias o las situaciones procesales de detenido, que es un tema que no nos compete, pero que sí vamos a llevar a la mesa del fuero judicial, y trabajar en conjunto, porque tanto los espacios de gobierno, nación, provincial, municipal, y los particulares y los privados, son parte de la receta que ellos nos han recomendado para llevar adelante las políticas públicas de seguridad. Bueno, eso es lo que decía el ministro Daniel, a propósito de los temas que eran parte de nuestras consultas, una valoración, si se quiere, de lo que es la institución policial, y esto en respuesta claramente a lo que había dicho Frédéric, hay funcionarios infieles, hay cosas que corregir, la política y los políticos cometen errores, es lo que dijo Brilloni, pero es una policía que está a la altura de las circunstancias respecto de lo que había dicho la funcionaria nacional sobre la intervención, él considera que en realidad quienes se están proponiendo esto, y recordemos Dani que lo ha dicho por ejemplo Federico Estorani, lo ha sugerido Patricia Bullrich, Brilloni considera que son declaraciones fuera de contexto, bueno y finalmente un repaso de lo que dejó la reunión de ayer con familiares de víctimas, todo esto después del encuentro, como lo decíamos, que mantuvo hoy el nuevo ministro de seguridad con Emilio Jatón. Jatón en realidad no le pidió tantos gendarmes a Brilloni, y lo digo porque puede ser allí la pretensión o la aspiración o la petición más común de los intendentes. Hoy aquí en la ciudad de Santa Fe, lo dijo el propio Brilloni, hay 140 gendarmes, esto sin contar los efectivos que puedan pertenecer a otras fuerzas federales. Sí, Jatón dijo que él tiene perfectamente identificados cuáles son los problemas de inseguridad en Santa Fe, aquí el delito tiene que ver más bien con el robo, el arrebato, no tanto con la narcocriminalidad, bueno le reclamó una respuesta más eficiente para esos focos delictivos, bueno, por supuesto que la expectativa positiva está generada, como en todos los casos, Daniel, habrá que esperar para saber si efectivamente esta nueva gestión en el Ministerio de Seguridad da algún resultado positivo. Ivana, muchas gracias. Hasta luego. Y dos consideraciones finales. La primera tiene que ver con que las declaraciones de Claudio Brilloni, por supuesto que son políticamente correctas, teniendo en cuenta que es quien está al frente de los más de 23.000 policías que hay en toda la provincia. Lo segundo, todavía vamos a tener que esperar un tiempo más para que el Ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, pueda llegar a la ciudad de Rosario, teniendo en cuenta que en el día de hoy viajó a Francia para tratar cuestiones relacionadas al delito transnacional. Seguimos así en D1214. Hoy, 15 de febrero, es el Día Internacional contra el Cáncer Infantil y hay acciones de concientización. Y en Rosario hay asociaciones que luchan un montón, pero un montón está por un lado la gente... Gracias.